En general, a todo el público, a todos esos televidentes y los seguidores de mi señora madre, Susana Ibañez Rojas, en primer lugar agradecer a toda la ciudadanía y a todo el pueblo paraguayo por el amor, el cariño, el respeto y reconocimiento que le tienen a mi señora madre. Gracias a Dios por hacer eco en todos los medios de comunicación, por destapar la olla, como bien así se dice. Estamos recibiendo esa ayuda de toda la ciudadanía y también de toda la prensa, a quien agradezco enormemente, porque como bien saben también estoy siguiendo periodismo y hago radio y televisión en honor a mi madre, entonces estoy muy agradecida a toda la prensa también de Asunción, que me está llamando Manolito Cuenca, Bruno Más y todos los colegas, y al SNT también, ahora que se está poniendo las pilas, que eso es lo que más están necesitando, porque como bien se sabe, mamá está con tres derrames, que ya está hace cuestiones de cuatro años, como dije con esto, esta enfermedad, tiene también diabetes, tiene presión alta y ahora está pasando por un cuadro de neumonía. Entonces los cuidados son más que intensivos, en este caso, por el tema de las infecciones hospitalarias que no la puede agarrar, ¿verdad? Entonces en base de relación a eso, quiero que sepa la gente que mamá está hospitalizada en la casa, está con oxígeno, está con todos los medicamentos, obviamente vía suero, y por sobre todas las cosas está con el amor de su familia. Susana ahora ya come, ¿verdad? Así debe decir, Susana, mi madre, ahora ya come, está respirando un poco mejor, la presión le ha bajado, pero todo cuidado es mínimo. Y en base de relación a esto, también quiero agradecer a mis hermanas, Fernanda, Milena y María Gladys, ¿verdad? Que estamos más unidas que nunca. Y a todos ustedes, pueblo paraguayo, ¿verdad? Que están haciendo quedar a mi mamá como una reina, como lo que es, ¿verdad? Que ha dado mucho a este país. Entonces, más que agradecidas a todos ustedes, les mando un saludo súper especial, ¿verdad? A todos los medios de comunicación, a Luisito Gabila, a Paula Peralta, a todos, a todos en general, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y en este caso, eso es lo que se está logrando. Gracias a Dios, ya me llamaron también de los hospitales. Si es que mamá necesita una cama, la va a tener. Y eso es lo que yo más agradezco. Y sí, se está necesitando, obviamente, como estábamos diciendo, por el tema de la parte monetaria, porque es muy, pero muy costoso todo, como bien se sabe. Y cualquier cosa, mi número, al 0973-664-293. Es muy agradecida con todos ustedes, con toda la prensa, ¿verdad? Y en especial a todo, a todo el pueblo paraguayo, ¿verdad? Que está dando seguimiento al trabajo de mi madre. Perfecto. Así que reiteramos el número de teléfono, 0973-664-293. Para todos aquellos que puedan dar algún aporte para el bienestar de Susana Ibáñez, quien estará muy agradecida, por cierto, a todo el pueblo paraguayo. Compañeros, vamos a estar con ustedes. Muchas gracias.